Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shinobi Striker Hoy estamos jugando una misión, tengo que hacer un par de misiones para conseguir los esotéricos gratis Y así intentar conseguir la espada ambu de Itachi por fin Es Naruto Toboducto Shinobi Striker un juego pay to win Antes de empezar a tocar este tema no olvides suscribirte, activar la campanita Y seguirme en Twitch que hago directos de Shinobi todos los días a la noche Y ya que estamos siganme en Instagram también que subo boludeces Siganme en Instagram lo tienen todo en la descripción Volviendo al tema principal de este video ¿Es Naruto Toboducto Shinobi Striker pay to win? La respuesta es muy sencilla la verdad No, este juego no es para nada pay to win Te ofrece maestros ninja con los cuales podemos conseguir su jutsu para nuestro Shinobi Con técnicas bastante buenas, bastante aceptables La cosa es que vos encuentres tu modo de jugar, tu estilo de juego y tu combo Así que no necesitas gastar tu dinero en los DLC Aunque yo creo que gran parte de todos nosotros gastamos dinero en DLCs y tenemos bastantes DLCs Ya que no son tan costosos de comprar la verdad Y yo creo que son war Porque le vamos a dedicar bastante horas al juego No sirven o viene bien Eso si en las partidas te vas a encontrar siempre, siempre gente que tiene jutsus Habilidades, ultimates de DLCs Siempre, siempre Pero Vos si tenés un buen combo, una buena build Les podés ganar tranquilamente No es que si te vas a encontrar en el que tiene DLCs Perdiste o algo así No Este juego lo podés jugar tranquilamente sin DLCs Y podés ser muy bueno Con este video fue para haber respondido sus dudas Ahora vamos a centrarnos en esta partida En esta misión Que necesito la espada Muditech La necesito Y encima muchos de ustedes Por no decir prácticamente gran mayoría Me decían que les había tocado Que les tocó la primera que en un pergamino Que justo les tocó ese día No, no, no Y yo leyendo en los comentarios Estaba con ¿Viene el meme este Pepe Clown? Bueno Así estaba Así estaba Leyendo en los comentarios Vamos a agarrar esto Tenemos este último Y que es muy bueno para las misiones Se los recomiendo Si tienen el DLC de Madara Uchiha Ahora ¿Cuándo viene el jefe? La pregunta ¿Cuándo viene el boss? ¿Catón? Qué buena Qué buena Bueno ¿Tiramos un cielo oculto? ¿Les parece? ¿Les sirve? Ojo Se viene Se viene Mira Mirame algo que se hace su sang Fiumba Todos muertos Todas muertas ¡Catón! ¡Uf! ¿Qué le has tenido que agarrar Todos estos que están juntos? Amaterash Ahí está Nathan Arded Arded En mi fuego eterno Bueno Explota mi clon Ahí va Pimba Eh ¿Y este? ¿Quién subo? ¿Cómo me paralizan Los putos esto? ¡Por Dios! No estoy usando mucho La espada ninja de Sasuke Pero A ver Este si se acerca Me cago en el Tejutsu Por Dios Comiste ¿Quién es la espada ninja de Sasuke? Ahora es increíble Como me están volviendo Los bolos ¿Quién es la espada ninja de Sasuke? Yo no tengo problemas Vamos a repartir un poco Estilo Sasuke Sí, sí Patas para todos Venir Venir a por mí Catón Vos que venís Volvés Come esto Eh, eh, eh La puta madre ¿Comiste? Mirá que te corto hermano A ver si podemos tomar el side ¿Pero por qué no puedo frenar un ataque de Tejutsu de estos bots? Go Kamekiaku Listo Todo a Disney Cago en todo Listo Lo tenemos ¿Cómo me costó, eh? Mirá que es una misión relativamente sencilla esta Pero me cuesta una banda, por supuesto Bueno, vamos a por el jefe final Una vez que esta misión se me hizo muy larga Para lo sencilla que es Vamos Ahora cinemática Ay, no Ay, no Vamos a hacer la corta Con esta víbora Con esta serpiente Vamos a hacer la corta Susano por ahí Se te cae el cielo, maestro Fion Bueno Muy buen daño le hice Catón Amaterasu Me recomienda tirárselo en la base Así le hago daño cuando se levante también Pero Como ven la cabeza Está haciendo más daño incluso Uy, con la espada ninja de Sasuke 17 hits Bueno Vamos nomás, vamos Está uno de vida No Ahora empieza a hacer esa troleada Ahora te hay que esquivar Ay, no Como la audio de la hija de Catón Eh, terminamos Por fin termino una misión Encima que me morí En este video no me quería el base Pero siempre morí en esta misión Relativamente sencillo Por acá voy a ir dejando este video Para que te haya gustado No olvides darle un me gusta Suscribirse Activar la campanita Miren el ojito No, no se pudo ver Nos vemos esta noche en directo Y mañana con un nuevo video Adiós Me, I've been working I grind from the ground And now you see my drip It's Hokage Uh Kage Kage No tell beef Kisame Never had breaks No off days Bitch, my drip Look, boy I'm a legend But spell on my presence Don't touch me I'm ready My drip like Hokage See you and I We both had nothing to come And I move like Akashi See you and I